Ya se me hace difícil elegir entre jamón o tortilla de patatas, pues imagínate si me dan a elegir quemarme el pelo o cortarme un brazo. Pues es que no me voy a decidir. Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la crítica sin spoiler de Elige o Muere, una nueva película de Netflix que nos ha traído este fin de semana que va sobre un videojuego de los 80 que se llama Curse, que te va a ir dando a elegir ciertas cosas y si no eliges nada, pues mueres, hace que la realidad se distorsione, hace que la realidad se modifique y sabe perfectamente que tienes un perro y un gato y te da a elegir comerte al perro o comerte al gato y si no lo haces te explota la cabeza, te da un infarto, lo que quiera el videojuego. En la película tenemos a una protagonista que da por casualidad con este juego, empieza a jugarlo porque se cree que es el típico videojuego de los 80 que se puede pasar en 10 horas y bueno, empieza a ver que no es el típico videojuego de los 80 empieza a elegir cosas, empieza a subir de nivel y claro, quiere salir de ese juego pues para seguir con su vida y no tener que elegir cosas tan desagradables. Empieza a investigarlo y se da cuenta que hay algo detrás de él que es bastante extraño. Es una película que viene de la rama que hemos visto ya anteriormente de películas como Verdad o Reto, Siete Deseos, La Hora de Tu Muerte, Nerve aunque esa película no sea de terror, de horror, pero si va de elecciones y es una película pochoclera como se suele decir en ciertas partes del mundo donde nos van a exponer o van a poner en pantalla ciertos personajes que bueno, le van a ir pasando cosas bastante turbias que si te gusta este género vas a disfrutar, ¿de acuerdo? Para mí se acerca más a Siete Deseos que a Verdad o Reto y esto lo voy a explicar rápidamente, ¿vale? Verdad o Reto es una película que aunque sea pochoclera sabe que es pochoclera y tiene un ritmo muy acelerado, tiene un ritmo perfecto para este tipo de películas. Te explican al principio lo que está ocurriendo. Te ponen en situación a muchos personajes que van a ir muriendo poco a poco de formas originales y otras no tan originales. Un final que puede ser el típico o puede ser diferente, que a mí personalmente me gustó bastante el de Verdad o Reto y bueno, al final te quedas con una sensación de saber que has visto una película mala pero entretenida. En este caso, en esta película, como he dicho antes, se acerca más a Siete Deseos, una película que no recomiendo para nada porque se toma a sí mismo demasiado en serio. Tiene un inicio bastante chulo, un inicio que es muy interesante y que te engancha pero posteriormente nos presentan a la protagonista que sí, que tiene que desarrollarse para que nos importe un poquito lo que les pase a ella y a su amigo pero nos recalcan demasiado que sí, que tuvo un hermano, que se ahogó en cierto momento tiene una madre que está sufriendo y tiene que sobrevivir con ciertas pastillas luego por otra parte tiene un casero que es más un matón que un casero y bueno, esto nos lo recalcan varias veces en vez de decirlo una vez y seguir y darnos ciertas situaciones desagradables que disfrutamos porque nos gusta este tipo de películas pues en vez de eso, en vez de darnos unas situaciones con algo más de ritmo se pone a darnos lecciones de lo que está ocurriendo en la vida de la muchacha y encima te quieren dar una explicación algo lógica de lo que le está ocurriendo al videojuego y en vez de centrarse, como he dicho antes, en muertes, en momentos de suspense, en momentos de terror se centra demasiado en la historia de la chica y de la historia que le ocurre detrás de todo este videojuego que tiene que tener una trama, que tiene que tener una historia, estoy de acuerdo pero las situaciones desagradables que vemos en esta película se cuentan con la mitad de una mano con una o dos escenas de terror o de cosas desagradables no haces que se entretenga el espectador durante una hora y veinte y os aseguro que a mí se me ha hecho bastante larga no os digo que sea mala del todo, tenemos unas interpretaciones que están bien no digo una ambientación que me haya gustado, pero todo se ve bastante bien el apartado técnico no está mal, aunque haya veces que se siente algo cutre y tiene una premisa que es bastante interesante, donde pueden jugar con lo que quieran pueden hacer las elecciones que quieran y se quedan en la superficie no nos dan cosas originales, no juegan con nosotros os voy a poner un ejemplo de una película que aprovecha lo que tiene Escape Room, una película que será Pochoclera, que te puede gustar más o menos pero por lo menos te lleva a situaciones decoradas habitaciones muy muy chulas que se escapan de lo típico te pone en una playa, te pone en un bar que está al revés te lleva a una habitación que se va cerrando poco a poco y se va calentando como si fuera un horno, te va cambiando de habitación te va cambiando de situaciones donde tienen que descubrir ciertos enigmas pues aquí solo tenemos dos opciones y si no las eliges, mueres no sé, juega un poquito más con tu premisa, dale una vuelta de tuerca a lo que estamos viendo haznos pensar que eligiendo una de las dos tiene la posibilidad de no hacer daño a algo o a alguien ¿sabéis? y no, se han quedado ahí en la superficie, no han indagado más se han quedado desarrollando a la protagonista que, bueno, me importan tres pepinos en este tipo de películas y por eso yo a eliges o mueres le voy a poner entre un 4 y un 5 finalmente le voy a poner un 4 en realidad la película podría haber dado más de lo que nos ha dado tenemos un desarrollo demasiado extenso de la protagonista cuando este tipo de películas tienen que darnos otra cosa los actores y actrices lo hacen bien tenemos una ambientación que no me ha gustado demasiado tenemos un videojuego que podría haber dado más de sí y bueno, una película pochoclera que puede interesar y puede incluso hasta gustar a la gente que le gustó, verdad, o reto pero o va a resultar tan parecida a esa que a lo mejor os da hasta rabia con esto ya termino el video si te ha gustado, dale a like si tienes un momentito pues mírate el botón de unirte que puedes aparecer al final de mis videos y si no tienes un momentito pues nada, suscríbete que nada, estamos en los 10.000 y bueno, a mí me haces un mundo hasta la próxima gente ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!